Este caso de tos convulsiva fue confirmado por el Instituto de Salud Pública, precisándose que la menor de dos meses de edad se encuentra recuperándose satisfactoriamente. El secretario de Salud Oscar Vargas alertó sobre la importancia de cumplir con el programa de vacunas del Plan Nacional de Inmunizaciones para lograr coberturas de la población objetivo de sobre el 90%, bajándose así el riesgo de circulación y contagio de esta enfermedad. Se planteó respecto de este caso de tos convulsiva que está claro que la bacteria está circulando en la región y que hace tres años no se registraba un caso de esta enfermedad. Además que la principal medida para prevenirla es la vacuna pentavalente. La tos convulsiva es una infección de las vías respiratorias y los que están más expuestos son los niños pequeños, porque aún no tienen completos sus esquemas de vacunación.